Es una alegría tener aquí al director general de la Policía Nacional. Ignacio Cossidó es una persona muy formada, ha sido responsable de muchísimas maneras en el colectivo, de muchos eventos importantes, a través de la historia, de la misma gente y de la gente. Siempre ha tenido un interés importante que ha posicionado el grupo, la director general de la Policía, como amigo, como antiguo compañero en el Congreso, como portavoz de Inglaterra, del grupo, gran conocedor y gran persona de la Policía Nacional, este nombre, y con nosotros. Es importante, además, la labor de la Policía Nacional, la labor de la Policía Nacional, la plantilla de la Policía Nacional de Alcocidas, la coordinación que tiene el presupuesto del resto de la Policía Nacional de Policía, y el trabajo día a día con la Policía local, en las patrillas con justicia, que está bien, está consiguiendo que Alcocidas tenga cada vez más cotas de seguridad ciudadana, para nosotros es un grupo de con justicia, que la ciudad de Argentina que devuelva parte del esfuerzo que hacen en todas las patrillas, y en la que estamos en la política de la Policía, que hay día a día. El trabajo con esta seguridad, para nosotros simplemente es un texto de gratitud en ese plazo permanente que hay, por ayudarnos y por protegerlos. Y vuelvo a repetir, se trabaja La Comisión Nacional, el comisario, el alcalde, y yo para nosotros soy motivo de la satisfacción y para seguir trabajando con ellos. No saben las cosas porque sí, bien, se me saben con los mismos costos, con el esfuerzo de la dedicación de los grandes profesionales en el estudio. Gracias.